Hola, buenas tardes amigos de Hoy Cocina. Estamos en el restaurante Cachitos. Cachitos está en Rambla, Cataluña, número 33, esquina con Diputación. Pertenece al Grupo Costa Este. Os puedo decir que Cachitos es un local exclusivo. No solo por la comida, sino que también por la decoración. Estamos acompañados por su chef. La barra aquí de pescados y mariscos. Como veis, tenemos aquí lo mejor del Mediterráneo. Principalmente del Mediterráneo y solo del Mediterráneo. Buena navaja del Delta del Ebro, buen atún, buen pulpito, gamba de palamós, pez San Pedro, rape, tallarinas, etc. Y ahora aprovechamos ya, que me han pedido unos platos, ¿no? Para marchar un atún, unas tallarinas y una navajita. Es imprescindible para mí para hacer el pescado, que es la plancha como tal, ¿no? Sí, y que queden los sabores tal cual. Sí, que queden los sabores como tal, naturales, ¿no? Aquí utilizamos la mejor materia prima, el mejor producto del mercado. O sea, buscamos siempre lo mejor de lo mejor, ¿no? Ahí no tenemos límite, ¿no? Y después, pues en este caso, es hacerlo lo más natural posible, ¿no? Vamos a hacer un atún con verduritas, unas tallarinas y unas navajas. Muy bien. Pues adelante con el primer plato. Un atún, un lomo de atún, bluefin. Sí. Fresquísimo, como estamos viendo, ¿no? Y ahora... Un pedazo, vamos, impresionante de atún. Ahora botemos un poquito de aceite a la plancha. Lo ponemos, que eso sí que esté en la plancha siempre... Bien caliente, ¿no? Bien caliente. Y después, cuando ya esté casi hecho, pues echamos unas verduritas a la plancha, sin más. Sí. Como si fuese un wok, pero en este caso hecho a la plancha, ¿no? Sale aceite de oliva, nada más. Las cosas muy naturales, ¿no? Porque yo pienso, lo que pienso es que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu comida, ¿no? Bueno, además ponéis en vuestra web que no hay amor más sincero que el amor a la cocina, ¿no? Sí, es el amor más sincero y el amor... realmente un amor que... de corazón, ¿no? Es el amor a la comida, ¿no? Y eso lo vemos, lo hemos visto siempre, que es una frase cierta, porque lo hemos visto en nuestras casas de pequeños, ¿no? Con nuestras madres, poniendo todo su amor a la de hacer la comida. Siempre, siempre. Sentimos pasión, ¿no? Los que nos gusta la cocina, sentimos pasión por la cocina. Sí, además que se transmite, ¿no? Es el buen hacer las cosas, es el sentimiento, ¿no? Yo para la plancha uso aceite de oliva, perdón, uso aceite de girasol, evito de oliva, porque es más neutro y no carga tanto de sabor a la comida, ¿no? Ah, vale, porque mucha gente siempre dice de poner aceite de oliva, o sea, el de girasol como que lo tienen prohibido en la cocina. No, en este caso, no, a mí me gusta más porque es más neutro, no da sabor a las fernosas y después, de hecho, siempre he hecho un chorrito de aceite de oliva, ¿no? Esto, nada, que lo dé un poquito el calor, que apenas lo dé el calor y lo sacamos, ¿no? No, simplemente que se abra. La harina de aquí, esto se come como pipas, es la verdad, ¿eh? Bueno, es que son buenísimas las harinas, ¿eh? Además, esta de aquí, de la zona del Talebro, tiene la peculiaridad que son muy sabrosas. Sí. Tiene un sabor muy yodado, muy pronunciado. Bueno, sabemos todos que el Mediterráneo es el mejor mar del mundo para pescado, ¿no? Por supuesto, es el nuestro. Pero es que es cierto, ¿no? No es, por decir, las aguas son tan yodadas, la temperatura es siempre tan equilibrada, no son aguas demasiado frías, por lo cual el pescado no tiene gasa, ¿no? Porque, no sé, al ser aguas templadas, pues el pescado vive ahí, vive ahí muy feliz y muy a gusto. Sí, sí. Y es como sería, no sé, pues, nosotros un jacuzzi, pues el Mediterráneo para los pescados. Para los pescados. Para los pescados. Muy bueno. Ya tenemos las tallarinas preparadas. ¿Y las acompañas con algo o las dejamos así tal cual? Dejamos tal cual. Aquí lo que pretendemos en la plancha es que sea lo más natural posible, ¿no? Ahora sí que le pones el chorrito de aceite, ¿no? El chorrito de aceite de oliva. Somos generosos con el aceite. Sí. Ahora seguimos. Bueno, después de las tallarinas que ya están hechas y servidas, seguimos con el atún. Damos la vuelta al atún. Hemos visto que el atún, como es una pieza bastante gordita... Sí, pues lo dejamos. Siempre, recomiendo, tenerlo a temperatura ambiente, sacarlo de la nevera un poco antes, para que después lo ponemos en la plancha, que esté, que golpe muy fuerte de calor, se selle. Se quede crujiente, se quede un poquito bien hecho de una costrita. Sí, para que se selle bien sellado. Como dicen los cultos, el método Maillard, ¿no? La camarización de los jugos y tal, ¿no? Esas cosas que a mí, la verdad, me resultan muy cursis, ¿no? Simplemente es marcar a la plancha, ¿no? Exacto. Es tan sencillo como decir marcar. Siempre procuramos que la plancha esté siempre muy limpia, ¿no? Ya cuando vemos que ya está casi hecho el pescado... Sí. Pues echamos unas verduritas... ¿Qué verduritas nos has preparado? Llevan tirabeques, guisantes, llevan calabacín, ajos tiernos y tomate, tomate cereza. Hacemos lo mismo, lo echamos a la plancha. Un poquito de aceite de girasol. Sí. Seguro que hay quien me recrimina por el aceite de girasol, ¿no? Pero es que encima con lo que cuesta el aceite de oliva, malgastarlo en la plancha... Lo mismo que se va a freír un pescado, algo a la romana, o para hacer eso, pues... Está claro, para hacer un buen suquet, pues se usa aceite de oliva, ¿no? Pero en este caso yo creo que lo más sensato es usar aceite de girasol. Sí. Hemos tenido una temporada así un poco regular de guisantes, ¿no? Este año. Sí, la verdad que aquí en guisantes de llamaneras es muy rico, guisantes de lágrima, ¿no? Es muy dulzón. Lo que pasa es que se han congelado muchos guisantes de llamaneras este año. Sí, se ha congelado, la verdad que... Con el tiempo que ha habido se han congelado muchos, por favor. Bueno, la verdad que aquí yo de congelado no entiendo mucho. Aquí estamos lo más fresco del mercado y aquí lo único que tenemos congelado, la verdad, lo que tenemos congelado son los precios. Bueno, hablando con payeses y todo esto, por lo visto se les ha estropeado bastante la cosecha. Bueno, siempre lloran mucho, ¿eh? También hay que decir las cosas que siempre... Bueno, todos lloramos, ¿no? Ahora ya, después que le hemos dado... Eso es que esté doradito. Que las dejas un poquito al dente, ¿no? Las verduras. Sí, porque si no pierde el sabor, pierde las propiedades, ¿no? Ya después lo ponemos en el plato. Hemos visto que son un par de minutitos a plancha. Sí, que lo de calor, que se... El atún sí sigue en la plancha. Sí. El atún sigue en la plancha. Lo que no lo... ¿No has alpimentado el atún, ¿no? ¿Lo haces al final o lo dejas así tal cual? Sí, sí. Yo los pescados siempre le echo sal al final. Es como... El poco difiere mucho de la carne, ¿no? Si es un solomillo, un... No sé, una buena pieza de carne roja, siempre le echamos la sal después. Al pescado también, ¿no? Porque si le echamos antes, pierde los jugos antes. Se pierde los jugos. Y la verdad que a mí yo prefiero, soy partidario de echar el... Echar el sazón al final, ¿no? Echamos un poquito... Qué pieza de atún tan bonita, ¿eh? Un poquito de sal. Un poquito de aceite. Y ahora cuando echamos el aceite, veremos que la sal se funde, se deshace. Usar sal maldón, la sal se deshace. Es verdad, ¿eh? Sí, o sea, por eso, echar esta sal y ponerla y comerla directamente, es un poco agresivo al paladar, ¿no? En boca, pero al echar el aceite hemos visto que se deshace. Sí, sí. Es que no hay ni un solo cachito de sal, vamos. Y ya está el plato. Pues aquí tenemos el atún preparado para servir con las verduritas. Gracias. Gracias por ver el video.